Saludos cordiales desde España, soy Jaime Trilla, especialista en terapias orientales y Shiatsu terapeuta. Quería invitarles a conocer una técnica de curación antigua y moderna al tiempo como es el masaje Shiatsu. Para ello nos veremos en el 12º Congreso de Terapias Naturales organizado por el Instituto Tecnológico Michael Acosta Solís. Se trata de una terapia que se desarrolló en Japón durante el siglo XX, aunque su marco teórico está influenciado por la medicina tradicional china y sus bases se remontan a tiempos ancestrales. A través del poder del tacto y del sentir intentaremos comprender a la persona de forma holística, es decir, llegando no solo a sus desequilibrios físicos y energéticos sino también a su parte psicológica. No podemos olvidar que el tacto siempre ha sido la forma de curación más intuitiva ya que cuando una parte del cuerpo está dolorida o de alguna manera nos resulta dañada, lo que acudimos es a apretarla o a masajearla y de esta reacción natural surgen las terapias naturales y el verdadero origen del Shiatsu. En el taller aprenderemos y practicaremos una rutina básica de Shiatsu con 22 puntos importantes para el equilibrio psicofísico además de adentrarnos en el masaje facial conocido como COVID. Gracias y nos vemos en breve en el taller de Shiatsu. ¡Gracias!